Kiko Hernández contra Gloria Camila por de mentiroso, no tienes argumentos. Hace unos días, Kiko Hernández dijo que José Ortega Cano y su hija abrirían un restaurante. Acto seguido, Gloria Camila respondió en sus redes desmintiendo el dato y acusando al tertuliano de haberse inventado un cáncer de páncreas hace una década. Ahora el colaborador desde el plato de Sálvame envió un fuerte mensaje contra la influencer donde comenzó diciendo que pensaba que ella era inteligente, no tienes argumentos dijo visiblemente enfadado. Acto seguido, el polemista repasó algunos acontecimientos polémicos de Ortega Cano. Kiko Hernández recordó que hace unos años Ortega Cano había ido a la cárcel por estar implicado en un accidente de tráfico donde falleció una persona. Incluso el polemista afirmó que presuntamente el diestro ya había ingerido sustancias antes del episodio. Cabe recordar que el mensaje que provocó la respuesta del colaborador fue el que Gloria Camila colgó en su Instagram haciendo alusión a la polémica en los platos de Mediaset durante 2008. Después que corriera el rumor de que Kiko Hernández padecía un cáncer de páncreas. Por eso, el colaborador ahora ha advertido que la hija de Ortega Cano había recurrido a una información que se inventaron hace muchos años. En la que él no tenía nada que ver, y que además era lo único malo que había podido sacar de él a pesar de su carrera de 20 años en los medios. Kiko Hernández ha repasado otros episodios del clan familiar y habló de la nota que encontró Rocío Carrasco en la que su madre supuestamente decía que el maestro le había dado una mala vida. El tertuliano afirmó que la hija del estorero se había escondido cuando le dieron la presunta carta de Rocío Jurado. Ya que previamente había acudido al juzgado para pedir el documento porque pensaba que era mentira. Incluso el tertuliano remarcó que el viudo de la intérprete de Se nos rompió el amor tenía poca vergüenza. También Kiko Hernández aprovechó su intervención para criticar la complicidad de Ortega Cano y Gloria Camila con Antonio David Flores. Acto seguido, el colaborador sugirió al diestro y a su hija que se mantuvieran en silencio durante un tiempo porque según él ambos tenían mucho que callar. El ex-participante de Gran Hermano ha asegurado que si él quisiera hacerle daño a Gloria Camila diría que Rocío Carrasco había defenestrado al clan Ortega Cano. Cabe recordar que hace unos días un equipo de Sálvame se desplazó hasta San Sebastián de los Reyes para hablar con el maestro. Quien se mostró amable con Kike Calleja hasta que llegó su hija para disuadir a su padre de que ofreciera declaraciones al programa.